Quisiera escribir cosas divertidas para ti, de catástrofes y pequeñas tristezas estamos hasta el cuello, Roberto Bolaño. Quisiera escribir cosas alegres para ti, de catástrofes y tristezas miserables estamos hasta el cuello. Escribir, por ejemplo, que mi mirada bebe de tu mirada y que se reencontrarán con sus pájaros en primavera las gamas de todos los árboles que se atalayan desde tu balcón. Que las nieves caídas durante nuestros respectivos inviernos nos sirvieron de algo. Que el hielo que sancionó los postigos e inactivó las cerraduras anda ya todo derretido, afuera, desarmado y desalmado. Hemos caminado por separado un sendero escabroso a veces, a veces a sacudidas, a trompicones. Una bifurcación. ¿Quién podría salvarlo a estas alturas? Tal vez telúrica, tal vez sideral. Armó una caprichosa cenefa retorcida el espacio-tiempo y nos colocó, sencillamente y sin aviso a uno frente al otro. Como los espejos, uno cóncavo y otro convexo, con toda la imagen por delante por reflejar. Astronautas o paquidermos, a compartir la luz intensa que se cuela por la rejilla breve entre dos ocasos de un idéntico amanecer. Es el lapso de bienestar que permiten, al azar los días. Esther, quisiera escribir cosas buenas para ti. Por ejemplo, que asimismo tú eres mi luz y que tus ojos y tus labios y tus caderas, tendidos junto a mí como una tela sobre la playa, cobran una forma que incluso el viento, en su irreverente exabrupto, sabría respetar. Que prendemos en pie sobre el hielo, que caminamos de la mano sobre la nieve.